Es importante avanzar en la posibilidad de financiación a la economía social, que sigue habiendo grandes dificultades en ese sentido y también barreras administrativas y burocráticas. Y estamos en un momento, posteriormente hablaremos del proyecto que hay para la Unión Europea, del proyecto europeo, de dónde está Europa en este momento. Pero desde luego el hecho de que haya mayor concentración de capital con lo que son los fondos de inversión tiene un perjuicio evidente para la economía social, porque se establecen formas de competencia desleal, porque se establece una economía más basada en la especulación que genera incertidumbre y genera dificultades para la economía social.